Bienvenidos a este día tan agradable, siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. El Villarreal se ha decidido por una alineación ortodoxa, un 4-4-2. Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés, pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco. Y es interesante, las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas, pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. ¡Arranca el partido! Manuel Trigueros busca una buena jugada. ¡Decide jugar por la banda izquierda! ¡Chut huefe! ¡Y borra! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Salta para arreglar! ¡No, no ha podido convertir! El Sporting de Braga ha mostrado sus carencias en la banda y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. El Braga trata de crear juego. ¡Gaitán! ¡Y vuelta a empezar! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Esto será saque de lateral! ¡Gran juego de toque! ¡Centra! ¡El Villarreal trata de buscar esa chispa! ¡Chut huefe! ¡El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones! ¡Seguimos 0-0! ¡Y devuelve el balón al centro! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Raúl Albiol! ¡Y borra! ¡Puede intentarlo! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡La manda lejos! ¡Y no se complica! ¡Balón en largo! ¡Intenta la genialidad! ¡Allá va el centro! ¡La defensa despeja ese centro! ¡Un pase más! ¡El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡El Braga trata de crear juego! ¡Ocasión clara! ¡Demasiado lejos! Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención, ¿eh? Debía haber sido gol. ¡Balón largo del portero! ¡Eso es saque de banda! ¡La manda a la otra banda! ¡Balón largo del portero! ¡Balón largo del portero! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Balón arriba! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Muy Gómez! ¡Busca una buena jugada! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Hace lo posible por alejar el peligro! ¡Qué buen control! ¡Y llegamos al final de la primera parte! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! ¡Coméntanos tus sensaciones de esta primera parte! ¡Pues la verdad! Aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar. Cuando haces circular bien la pelota y llegan las ocasiones, antes o después se concretan. O no, o no, claro. ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. La segunda parte comienza en este momento. Será interesante ver una cosa, y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos. Lo que sí puedo asegurar, y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente que los dos buscan la victoria. Se coloca bien para el corte. Quería intentar una acción individual, y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Raúl Albiol, y borra. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Castro. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Retrasan el balón, y vuelven a empezar. ¡Losan lo intenta! Un balón comprometido para el portero, ¿eh? El Villarreal trata de crear juego. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. ¡Un gran esfuerzo! ¡Se hace con ella! ¡Y le hace falta! Pudo ser tarjeta. A mí, desde luego, me dio la impresión que lo merecía. ¡Qué saque de puerta! ¡Qué saque de puerta! El Braga está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia. Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda. Ese es el motivo, yo creo. Saben que llevan mucho peligro. Con gente tan rápida, solo necesitan un pase decente para meterte en apuros. El Braga trata de buscar esa chispa. El Braga trata de buscar esa chispa. Raúl Albiol. ¿Qué partido? Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. Habrá quien diga que se trata de un partido aburrido. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Como ejercicio táctico es casi insuperable. La manda arriba. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Consigue salir. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. La recibe. Gerard Moreno. Chutuefe. Cambia el juego a un compañero desmarcado. Buena jugada. Pero apenas hay tiempo ya. Una pena. Gaitán. Busca una buena jugada. Nico Gaitán. Se trastabilla. Parece que ambos equipos se contentan con el empate. Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa. Un gol. En estos momentos es sinónimo de victoria segura. Gasto. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo que de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. ¿Qué sensaciones te quedan después del partido? Bueno, si los dos equipos hubieran demostrado su verdadero nivel, estaríamos hablando de un claro ganador. La verdad es que este resultado no entraba dentro de las quinilas de muchos. No han tenido un buen día hoy. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio. No, gracias a ti por invitarme.